El año pasado rompieron nueces, tiraron el teléfono, le hicieron un montón de cosas al pobrecito, yo no porque me da miedo que se me logre Pero luego de su lanzamiento en el Mobile World Congress de Barcelona, ya llegó el Honor Magic 5 Lite a Perú Vamos a chequear el contenido de la caja pero ya les voy adelantando que el diseño de esta versión es igual que el Magic 5 Lite Así que vamos una vez a ver el contenido de la cajita Unboxing time del Honor Magic 5 Lite 5G con invitada especial que no lo voy a sacar de la mesa porque me muerde, ya está enojada Así que vamos a hacerlo aquí, aquí a un ladito en el espacio, perfecto El color es el mismo que se presentó para el Honor Magic 5 Lite, esta es la versión 6 Y allá sin sticker les voy a enseñar un poquito del teléfono, not for sale, claro que sí Lo voy a dejar ahí, vamos a seguir viendo el contenido de la caja Case de regalo con la llavecita para insertar dos tarjetas SIM Ya me espoileron que la memoria no se expande, uy que fue Solamente tienes ya las versiones preestablecidas con el almacenamiento interno Que está como, alas, es bien, 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 bien flexible Cable de carga, vamos a ver si tiene Audífonos adaptador porque no tiene entrada 3.5 milímetros, así que tienes la entrada C Y por último el dado de 35 watts para la batería de 5.800 miliamperios, casi 6.000 Así que, este es todo el contenido de la caja más que suficiente Ajá, pensé que esa era la llave La llave, todo, pero esto sí, está muy, muy, muy ligerito, así que La cámara principal es de 108 megapíxeles, angular de 5 y lente macro de 12 En cuanto a la cámara frontal es de 16 megapíxeles Y me gusta mucho el diseño que tiene el contorno de la cámara Porque obviamente parece una cámara digital para tomar fotos Pero de todas maneras el contorno suena Nada más antes de revisar el diseño voy a poner el case para que más o menos vean cómo queda Es transparente obviamente y tiene la pantalla curva así que por eso queda hasta acá nomás Ya está, está disponible en otros dos colores El naranja es de cuero vegano y el color negro A mí me gusta más este, bueno el naranja me gusta más Pero sé que el cuero vegano es súper delicado así que a tenerlo en cuenta Botones de control de volumen, botón multifunción El lector de huella de actividad está en la pantalla En la parte inferior tenemos salida de audio, entradas de carga, micrófono Y bueno, el slot para insertar las dos tarjetas nano SIM Una aquí y la otra acá porque la memoria no se expande así que Bueno, cerramos Continuamos viendo en el lado izquierdo no hay absolutamente nada, está limpiecito Y en la parte superior tenemos otro micrófono Así que este es el diseño del Honor Magic 5 Lite La verdad es que no ha cambiado mucho la versión anterior ¿Escuchan? Ya de por sí esto siempre me ha hecho pensar en una cámara O sea en el obturador y todo, en el lente Pero Esto le da toda la vibra, literal toda la vibra Así que está chévere Al tener este tipo de diseño y este color en especial que es atornazolado Así como que se ve oscuro y así se ve normal Las huellas dactilares no se quedan marcadas Así que depende de ti utilizarlo con este case O sin nada Pero eso sí es un poquito resbaloso Depende de la darme Encenderé para hacer las configuraciones y ya les enseño más La memoria RAM es de 8 GB Que puedes expandir a 8 GB adicionales con Honor RAM Turbo Y el almacenamiento es de 256 GB Que eso sí, no puedes expandir Pero puedes poner dos tarjetas nano SIM En caso lo necesites Además tiene protección GLONASS Bueno me demoré mucho Porque no me acordaba mi cuenta de ahí de Honor Así que me demoré Tuve que conectar la red Wi-Fi Tuve que hacer el mini tutorial de gestos Que yo los de texto Pero igual los tuve que hacer Igual luego te hice como si quieres cambiar el modo de navegación Con los botones Pero bueno ya ya lo hice Vino con 12 GB de RAM Que se pueden expandir a 8 GB 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 adicionales Snapdragon 6 generación 1 Y el almacenamiento es de 256 GB Dos tarjetas SIM como les dije y les enseñé También tiene 5G las dos Sí, tiene como una especie de sonido adicional Se ve en naranjita Si le quieres bajar cambia de color Pero cuando ya lo quieres volver a subir Cambia en naranjita Porque está en modo voz alta activado Así que tienes estas dos opciones En la parte de abajo tenemos la tasa de actualización Dinámica Pero lo normal es ponerla en 120 Hz o 60 Hz Ven como Como que parpadeó un poco la pantalla Vamos a subirla al brillo máximo Ahí Ahí ya no se ve Pero si lo bajamos Como que Empieza A parpadear un poco Como les dije Sí Tiene buenos ángulos de visión Vamos ahí Que hay que clandar un poquito Pero si ves así de costado Se ve bien Siento que al tener la pantalla curva Como que se ven los bordes Pero O sea Tiene la pantalla curva Y técnicamente no se ven los bordes Pero a la vez Sí se ven los bordes O yo los veo Y están bien raros Pero bueno Este es el Magic 6 Lite De Honor Yo no sé si lo voy a volver a chancar Yo nunca lo chancé Pero vi que todo el mundo lo chancó Así que no sé Voy a tomarlo en consideración También tiene NFC Y la pantalla es curva Me recuerda Obviamente mucho A la versión anterior Pero también es una especie de Combinación Entre el Honor 90 Así que está bastante chévere Igual Voy a probarlo La tasa de refrescos De 120 Hz Entre otras características Como que tiene el centro de juegos Y bueno Voy a probarlo para ustedes En la review Espero que les haya gustado Este unboxing Los links de compra Los voy a dejar en la descripción del video Todavía no tengo Un precio oficial Pero yo creería que Va a ser como Entre 1500 y 1600 soles Ya cuando tengan los precios Los voy a poner aquí abajito Y el link de compra En la descripción del video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!